Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, pues llegaron nuevas cosas aquí con el chico de Victoria's Secret en Tepito y yo estorbando en el paso, les voy a mostrar rápidamente lo nuevo que llegó, así miren, de volada, de volada para que ustedes hagan sus pedidos miren, de hecho, este es el puesto que se pone lunes, miércoles, jueves y viernes miren, este pequeñito aquí en la esquina de la cerrada de Matamoros, ese es el Chavo de los Altos este es el puesto que está lunes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, ya les enseñé que está más para allá, miren más para allá se pone un puesto del otro lado, mucho más grande, este es el mercado de la comida entonces, ya se extendió el cual hierba de pueblo, se extendió cual enredadera, hacia acá, miren ya tiene aquí también lo que son chanclitas, porque antes nada más las sacaba los sábados ya tiene chanclitas y trajo nuevas cositas, así que pues, miren, de cangurera sí le llegaron nuevos modelos de hecho se le acabó el Animal Print, chicas, yo sabía que ese día tenía que llevármelo pero dice que le va a volver a llegar la de Animal Print, pero le llegó este otro colorcito creo que ese azul también le llegó, este pink, por ejemplo, no lo tenía esta de aquí que está más grandecita esa de allá esa de corazoncitos, también tenía una de corazones más grandes, llegó también esa aquí le llegaron de caballero también estas, estas ya las tenía y le llegó esta que está más grande estas están en 220 que son más pequeñitas, miren tiene estos dos colores y les voy a rápidamente, creo que, no, no se las mostré por dentro o no recuerdo, pero aquí les enseño por dentro cómo vienen y esta que es más pequeñita esta trae un cierre en la parte de atrás y le llegaron estas que son más grandecitas esta y esta, son modelos diferentes esta la tiene creo que en 3, 4 colores incluyendo el negro y esta la tiene así en gris y en negro miren tienen unos cierres aquí a los lados miren, para que la vean por dentro cómo viene y aquí esto para mayor comodidad también 2.50 y vean esta esta la tienen en negro, beige, creo que gris miren esta viene así con su etiqueta este por dentro cómo viene y el siguiente cierre tiene un cierre también en la parte más grande esta está bien amplia para caballero bueno, puede ser unisex, no, nada más para caballero y así viene 2.50, ahorita les enseño los demás colores ya saben las lociones que maneja y las cremas de estos también creo que les llegaron algunos nuevos aromas de estos las maneja siempre también la ropa interior ya se los he enseñado en otros videos les voy a dejar por aquí los videos anteriores porque esto es algo que siempre maneja y hay cosas que le llegan y se le agotan como algunos modelos de cangureras como estas tenía pecheras ya se le agotaron ya le llegó esta y miren estas son todas las lociones que maneja miren abajo trae la etiqueta para compresión estas no las tenía más que los sábados y domingos ya también los está teniendo entre semana el martes recuerden que Tepito no trabajan y estas igual están en 50 en 50 pesos y de lo nuevo es este coordinado que le llegó lo tiene en varios colores dice que se le está se le vendió muy bien ahorita ya tiene pocos pero a partir de la próxima semana le van a traer imagina y lo da en 200 solo y el coordinado está en 650 en 650 se los entrega así con la protección en los brillitos miren la parte de atrás es ajustable ahorita les voy a enseñar por allá tiene más modelos también le llegó lo que es el tin o calceta como la conozcan esta le llegó le llegó en 3x100 y le llegó en amarillo en este color neón en negro ahí está gris rosa y se los puede vender así por paquete cerrado por docenas recuerden que entre más cantidad vendan igual y pueden llegar a un arreglo con él en el precio les dejo aquí en pantalla sus datos chicos la diferencia entre por ejemplo mi proveedor y algunos otros que ustedes se encuentran si vienen a Tepito es que mi proveedor para envíos pues ahora sí que es muy confiable ahora sí que pues yo aquí estoy dando la cara por él y pues luego otros chicos vienen y ponen sus números aquí en mis videos que ellos tienen otros modelos o que lo tienen más barato ahí la verdad pues si los llegan a estafar o algo no me hago responsable porque el único número que acredito como de él de Arturo Tejeda es el que yo dejo aquí en pantalla chicos todos mis proveedores son muy confiables jamás han tenido problema porque todo lo que yo les recomiendo es bien confiable todos mis proveedores les llega seguro como pueden ver yo vengo y lo visito seguido así que no hay pierde es muy muy seguro estos son algunos de los nuevos modelos de las cangureras miren aquí los tienen en sus bolsitas como se los entregan este ya se los había mostrado creo que este es uno de los nuevos y aquí están los demás colores de estas de caballero vean que les mostré allá en $2.50 está bastante grande aquí está en negro en gris y nuevamente esta esta es diferente esta que es en azul también $2.50 y aquí tienen otros colores en estas que son más pequeñitas que están en $2.20 en azul también en negro en gris y aquí están los demás colores y modelos de estos que traen los brillitos que estos están en $200 miren para que ustedes chequen que viene etiquetado y tienen estos modelos estos de aquí vienen en colores lo tiene también en rojo lo vi por allá atrás en azul o tienen este que es así de encaje que también viene etiquetado y lo pueden comprar lo pueden comprar así junto o por separado chicos también tiene boxer de dama y miren también pues las toallas de $100 que son de diferentes marcas y ahorita nos van a mostrar los boxers los boxers son los que le llegan por ejemplo esta es mercancía que le llega se le acaba y no es seguro que le vuelva a llegar los boxers la calceta siempre está tratando de traer cosas nuevas pero de lo que siempre van a encontrar aquí es la toalla el boxer la cangurera que la cangurera es como que su más vendido porque la calidad es buenísima chicas este de la bolsita también le llegó nuevo de hecho lo subió a su instagram que por aquí les dejo las redes este es el boxer para dama también de calvin también viene chico mediano y grande lo tiene en fuchsia en blanco en rosa y en negro para dama en $50 pesos estos de aquí ahora sí que lo más caro son las cangureras y esto que es de $200 que se le está acabando muy rápido les digo que ya de hecho coordinados me sacó este negro pero le va a llegar en la semana chicos también tiene el color rojo por ahí lo vi ahorita se los enseño rápidamente miren este es el bra que es el color rojo así se los entrega él miren protegido tiene plástico y es ajustable de los tirantes vean la parte de atrás miren etiquetado y viene por talla y la tela es licra pero como es bien suavecita hasta parece como licra mezclada con seda y pues ahí está chicos lo nuevo que les llegó y les digo que el puesto de entre semana ya se extendió un poquito más para que vengan a visitarlos los martes recuerden que no trabajan y pues bueno yo les mando un fuerte beso un abrazo no olviden suscribirse y presionar la campanita para que no se pierdan ningún video y hagan su pedido con confianza que son completamente seguros 100% confiables nada de estafa chicos nos vemos a la próxima bye bye bye